La palabra... Buenos días al integrante de la mesa que me acompaña, Intendente Interino Jesús San Martín, Intendente Electo Ramón Peroseco, Rony Navarrete, buenos días señores concejales, señores funcionarios, integrantes del rumbo CONI y demás. La verdad, es un momento muy difícil presentar la Vuelta Ciclística sin poseerlo. Hoy en la mañana pensaba, digo, tanto esfuerzo, tantas ganas que le puso y estar presentándola sin él es muy difícil. Pero bueno, la verdad que justo hoy me salta un recuerdo en el FEI. Hace cuatro años inaugurábamos los albergues del rumbo CONI, justo hoy. La verdad, muy emocionante. Agradecerles a todos los funcionarios que nos han acompañado vuelta tras vuelta y pedirles en esta oportunidad que nos brinden el mismo apoyo, porque la verdad que era lo que queríamos hacer. Antes de las infecciones, de las PASO, siete, ocho días antes me había llamado y me dice, amigo, dice, transformemos la Vuelta de Cotrancó en la Vuelta de Naulembro. Siempre iba por un poco más. Año a año quería que siga creciendo y le ponía todo. Y la verdad que, bueno, no podemos fallar en esta oportunidad. Por eso le agradezco a todos la presencia y, bueno, quiero presentar para ahora, para el 26, 27, 28 y 29 de octubre, la décimo segunda Vuelta de Ciclística aniversario de Cotrancó. La verdad que se ha transformado en un clásico de nuestro aniversario. Es una competencia que está reservada para competidores elite de primer nivel. Y, bueno, se han cursado invitaciones a todo el país y ya hay confirmaciones de equipos de Chile, dos equipos de Chile, un equipo de Uruguay. Tenemos equipos de San Juan, de Mendoza, por supuesto, de toda la zona de Alto Valle, de La Pampa, de Chubut. Hay tres equipos de Cotrancó, como es el Teams, como es el Super 8. Así que, la verdad creo que estamos preparados nuevamente para que esta carrera se transforme en un éxito. La prueba va a ser fiscalizada, por la Federación Leuquina de Ciclismo, ya está inscrita a nivel nacional. La idea de la comisión, como lo hicimos el año pasado, es que la integren, la vuelta sea integrada por 25 equipos de 8 competidores. eso nos hace un total de 200 competidores, que es el máximo permitido a nivel internacional. La prueba va a ser dirigida por cinco comisarios y uno de ellos es un comisario internacional. esta prueba ya está caracterizada a nivel nacional y bueno, por eso hay que darle el máximo nivel que se merece la prueba. Agradecerles una vez más a todos y bueno, les dejo la palabra a todos. Agradecimientos. Agradecimientos.